Porfa, escriban sus comentarios si tienen algún fracaso que nos cuenten, que nos compartan, es importantísimo porque nos interesa, en este momento hay alguna gente conectada, nos interesa aprender de sus fracasos. Es más, Bea, si ustedes, por ejemplo, quieren colaborar para que este programa no fracase, ahí tenemos el código QRN. Y también pueden sostener, si quieren que el programa continúe, consigna 20 mil al mes, 20 mil. Si quieren que acabemos con el programa, 50 mil, como para sostenerlo mientras inventamos otra vaina. Además que estos mares terminan tarde y necesitan evitarlo. Con condiciones y restricciones. Necesitamos para el Uber, para irnos, para el Uber. ¿Qué más fracasos hiciste aquí? ¿Qué fracaso teniste? Fracaso llegar aquí temprano. Sí, llegó. Sí, llegó también. Durísimo. Bueno, mi fracaso arrancó el 26 de diciembre de 1977, fue en común. O sea, fue desde que nací prácticamente. Para mí, para mi familia, el día que nací, eso fue un fracaso absoluto. Puedo contar sin pena, como dice Germain, porque uno ya se... Yo esta historia la he contado 20 mil vecinos. Los que me conocen saben que soy más transparente que los canciones de Esperanza Gómez. Esos no son transparentes. Yo pensé que eran peluditos los canciones de Esperanza Gómez. Yo le regalé para un encaje. ¿Sí? ¿Y le encajó? Empezó a lo cuando nací. Mi papá, eso lo vine a saber, fue después, pero sí, pero fue muy fuerte. Mi papá, desde el momento en que supo que mi mamá estaba embarazada, ya él no quería que yo naciera. Le dio la chiripa. Él siempre fue como ese rechazo absoluto durante toda la vida. Y vea que fue curioso porque yo a él crecí viéndolo como un héroe. Mi papá era el chistoso del alma de la fiesta. Ah, yo pensé que como un héroe pensé que era el hombre invisible. Y no sabía que él me odiaba y sí sentía mucho esa fuerza de rechazo de no quererme. O sea, de estar como en la casa. Él se le lo acompañaba a trabajar a él. Sí. Empecé a trabajar a los siete años en la construcción, en la rusa. Y él llegaba a la casa. O sea, él con los amigos era así como estamos nosotros acá. Comiendo. De la risa, tomando, ricochando. Pero él llegaba a la casa y era un ogro total. En mi cabeza yo decía, ¿y esto por qué? O sea, pero yo nunca entendí esa psicología del ser humano, la psicología de mi papá. Y ahí nació una gran promesa que me dice de ver a mi papá, que cuando estaba entre amigos, jugando tejo, compartiendo y partiendo, él era el hombre más feliz, el chistoso, contaba chistes buenísimos. Cosa que usted no le dio. Llegaba a la casa y en cualquier cosa. ¿Usted no le aprendió nada a su papá? Me debía haberle heredado a su papá. Claro, por lo menos es eso. Me odiaba tanto que los contaba en voz baja para que yo no iba a escuchar. Oye a los amigos y los reuní. Y yo acá, acá, acá. Y cuando él creció y ya escuchaba los chistes, se iba para afuera a reírse. Y le preguntaban, ¿y por qué? Porque estoy volando con mi papá. Venga, no, pero duro eso. Y claro, resulta que una vez una golpiza que le dio muy fuerte a mi mamá, después de que él estaba de partiendo y él era muy amable con las esposas de los amigos. Pero en general, después de esa golpiza que le dio a su mamá, su mamá sí le dio con el chiste. Mi mamá murió después de esa golpiza. Ay, ¿su mami murió después de esa golpiza? Germán, cállese, marica cállese, que ya se está metiendo. Venga, hablemos los dos. No se vayan. Venga, venga. Pero es que no le cuentan chistes porque largan. ¿En serio? Sí. Ay, yo me estoy riendo. Es que, es que ya me le cuentan tus nervios que yo, yo lloro, yo lloro raro. Ah, mentira. Ah, este mucho tripeo paralítica. La cuestión es que el papá y el maestro Lin le pegó a la mamá, le pegó a la mamá muy duro. ¿Pero sí le hizo daño? O sea, digamos. No, 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 no. No, no, pero sí pegó a la mamá. Claro, le pega y lógicamente le hace daño. Porque no era la primera vez y ya crean como defensas contra eso. Como callos. Como defensas. No, claro, se acostumbran. Hoy en día usted va y pega a su mujer y verá que ya, ay, se lican y lo demanden. No, no, pero ojalá aguante, ojalá, ojalá que se licen y ojalá que manden. Eso no se hace. Sí, la mamá de este man le decía al papá cuando se iba a ir, dice, amor, ¿por qué no me pega ahí una vez para que no me despierte cuando llegue? Sí, hay mujeres que se acostumbran a la vez y cambian toda la razón y perdonen los pedidos. Y si no le pegan, dice, ya no me quieren. Me tiene abandonada, sí. Sí, claro, no, sí, claro. De hecho, hay mujeres, perdón, muchachos, de hecho, hay mujeres que, ay, me pego una vez, pero él va a cambiar, él va a cambiar. Va a cambiar de mano porque le pega con la otra. Pero miren, hoy en día pasa lo contrario, por ejemplo. No rehabilite a mí. Por ejemplo, la esposa mía, la esposa mía es chiquitica y ella es la brava. Yo lo puedo decir porque ella no está en este momento, pero la esposa mía es la brava, ella, ella es, y es chiquitica, ella es bravita, ella no planifica con la T de cobrino, con la T minúscula, ella es chiquitica, pero es brava mi esposa, eso. Cuando planteamos este programa de contar nuestro fracaso, siempre lo veíamos porque la gente piensa que es que el fracaso es quedarse en el fracaso, el fracaso siempre es una nueva oportunidad para evolucionar. Hay dos clases de personas, las que se extrañan con una piedra, quedan sobándose y llorando encima de la piedra. Hay otros que no sobamos y seguimos caminando, seguimos adelante. Total. Y eso es lo que aprendí, ese callo que formó el fracaso a través de la vida, fue eso. Bien, bien, bien. Y entonces, yo de ver esas golpizas y todo ese maltrato, de ver a mi papá como era el increíble Hulk, ¿se acuerdan? Ajá. Que era una madre con los amigos, pero en la casa se transformaba. Se transformaba totalmente, sí. Yo me hice una promesa una vez, llorando en el patio de mi casa, y era, voy a prometer que nunca voy a ser como mi papá. Va a ser como su mamá. Y ahí, joder, la esposa le empezó a darle duro. Venga, que ahí lo termina. Perdón, perdón. La charla es trascendental. Nos está contando una situación de violencia entre el familiar que lo tocó desde chiquito. Lo llevaban, ¿eh? Ya le metemos más. Entonces le pegó a mi mamá un alambre de púas. ¡Ay, no hablen! ¡Cuéntenlo que es, hombre! Si llegamos a 30 espectadores, seguimos hablando del alambre de púas. Y gracias al alambre de púas, la mamá se hizo un piercing aquí. ¡Ay, una gargantilla! No, venga, no, manica, tampoco. Perdón, perdón. Venga, más después de esa juguetera con alambre de púas, le dije, mamá, tome un vaso de agua. Y se le salían por los cachetes. Una bolsa re... ¡Mamá, tome aire! Y se desinflaron los huequitos. Mi mamá la vacía que me va a pegar, güey. Ya, 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 ya. De tanto pegarle con el alambre de púas, en una nalga le quedaron tres puntos suspensivos. No, 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 pero ya, 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 ya. Y ahí me prometí nunca ser como mi papá. Y yo decía que siempre iba a ser una persona feliz. Hasta el sol de hoy, porque las que me conocen, mi familia, todos saben que a pesar de las dificultades, yo siempre estoy sonriendo, estoy tomando el pelo. A mí, para que se me sepa que estoy en algún fracaso, es porque ya pasé el fracaso y ya lo cuento en retrospectiva. Ok. Esa es la situación mía en mi vida. Y miren que hablando con mis hermanos hace muy poco, coincidimos en el tema. Nosotros nunca nos contamos entre nosotros la visión que teníamos de mi papá. Gracias a Dios logramos muchas cositas en esfuerzo propio, ayudándonos, siendo muy unidos. Y hoy en día, una vez hablando con ellos, todos habíamos tenido la misma promesa mentalmente. De nunca ser como mi papá. Todos tenemos matrimonios estables, tenemos familias, todo tal, y todos son recocheros. Yo soy el más malo de todos. Mi hermano es el peor humorista de mi hermano. Mi hermano es un saludo muy grande. Mi hermano Johan es un cómico de primerismo. Y entonces, ¿por qué no dejó a Johan que hiciera la carrera? No quiso, él estuvo conmigo. Está perdiendo plata. Estuvo conmigo inicialmente. Mi hermano Uriel también estuvo en este tema. Pero... Si es que le ha ido bien, imagínese los otros. Pero es que aquí en el humor, o en cualquier profesión, que es del arte, no se queda a veces en el más talentoso, sino el que más resiste. Dios lo sabe. O sea, en ese caso su mamá hubiera sido buena, Uriel. Cambia ahí. Hoy vamos a hablar de la mamá del maestro. Perdón, perdón. Sí. Normalmente, yo siempre he dicho, y lo estoy colocando en un libro de comedia que estoy escribiendo actualmente. Yo siempre he dicho... Otro fracaso, editoria. Pendiente. Pendiente de lanzamiento y una que no compren nada. Venga, capaz de que lo lanzan y al otro le va a dar otra pandemia. yo fui el que compró su libro puede decir, ese libro está pegado pegado porque no sale pero vea no sirve para leer, que sirva para partir la panela es un negociazo, ¿no? nunca me ha ocurrido un libro que haga con pasta dura que se pueda vender para leer o para partir la panela o para trancar la puerta así lo tengo en el anterior libro que escribió o para montar a caballo ¿ya has escrito un libro antes, maestro? sí, pero por un fracaso nos preguntamos cosas y por cualquier lado hay fracaso sí, claro, por donde sea pero venga, yo lo colocaba ahí que si existiera un tratado sobre la psicología de la comedia ahí sí escucharíamos y sería bueno también escribir eso así sea un fracaso escribirlo alguna vez la psicología de la comedia yo siempre he dicho le pregunto yo tuve un programa durante la pandemia tuve un programa que fracasó en Instagram y el programa se llamaba el garlatorio de Chinome ¿sí? ¿y ahí yo siempre la pregunta clave yo tampoco a usted lo te lo entreviste ¿qué? y yo yo siempre le preguntaba a la gente ¿fue así? ¿en un alto porcentaje? ¿fue así como este o fue divertido? ¿te van a dejar hablar? agradezcan que ahí en Facebook no me pueden decirlo sería ¿y entonces qué pasó con el garlatorio de Chinome? usted resulta que ahí yo me voy a hacer una transmisión con Iván Marín ¡10 minutos! esto lleva por lo menos esto ya podía ahora duró 5 meses planeando el proyecto y a los 10 minutos le cortaron le metió como 7 millones de personas cámaras y no le apagó el resto van a rellenar el programa conmigo ¡se le huele internet! van a rellenar el programa van a rellenar la luz ni el internet los mejores equipos pero ya tranquilos si quieren sigan no pero ya nos gozamos a la mamá de la hora ahorita hablamos de una pareja de señores que viven en Cali yo siempre les pregunté a cada uno les hacía la pregunta del millón la pregunta del millón era ¿le ha servido? ¿la comedia le ha salvado la vida a usted? y técnicamente el 92% de los que yo entrevisté fueron 3 no mentira mentira fueron 36 técnicamente ese 92% respondía siempre lo mismo sí la comedia me salvó la vida la comedia le ayudaba a mucha gente antes antiguamente cuando yo inicié haciendo comedia era el cuentachistes tradicional el cuentachistero que dicen los comediantes hoy en día el cuentachistero varios pero de ahí aprendieron ¿cuándo empezó? y entonces a nosotros yo arranqué en el año 98 y hacer humor en ese tiempo contar chistes equivalía a hacer una persona divertida a hacer lo que hacía su papá bueno sin lo de su mamá hacer lo que hacía su papá afuera o sea contar chistes tomándose una cerveza y hablando con los amigos y tales y ahí era cuando uno decía pero si yo le puedo contar chistes a la familia pues hagámoslo con gente ajena y uno empezaba como a salir pero entonces era que entre más fuera un tipo relajado y feliz más podía hacer a contar chistes en esa época hoy en día eso se ha transformado la comedia lo transformó mucho porque hoy en día la comedia le ayudó a mucha gente a voy a decirlo de manera fea pero es cierto a escupir todos esos problemas que tiene internos ya que si usted nos está escuchando intente también por la comedia sacar su depresión sus daños físicos porque como usted puede ver hay mucha gente que con daños físicos ha sido un éxito claro ha sido un éxito hoy en día presentarse en sábado feliz eso parece una teletón si no no si es así gokinchi canta con ese fue que me volé yo en la casa entonces por ejemplo entonces llegan al punto se llega a esa clase de puntos de que si la comedia le sirve a usted para algo en la vida es para que usted logre escupir hay un montón de gente que ha sido hasta ha tenido hasta hasta como se llama eso antecedentes de suicidio lo han intentado la comedia le ha ayudado a que se suicide no la comedia le ha ayudado a que logre descubrir todo eso el mal genio el estilo de como como hacen las cosas hay mucha gente que si nosotros hiciéramos un escrito así fracase de todos los que por lo menos en Colombia hacen comedia y que esa comedia los rescató de una vida de miseria porque así se llama psicológicamente de una vida de miseria son muchísimos los que lo han hecho los que lo han hecho fíjense por ejemplo lo que cuenta maestro Lin él dedicó su vida a ser divertido porque no quería ser como el papá y el papá le cascaba porque no quería ser como él entonces ahí habían esas cosas que se encontraban pero la comedia si hay una cosa que se puede hacer como el tratado de la comedia perdón el tratado sobre la psicología de la comedia tendríamos que ver que la comedia le ha salvado la vida a muchísima gente y todavía está por salvarle la vida a un teguero de por sí uno ve que las personas más felices son las personas más pobres más en situaciones difíciles por ejemplo mira el reporte yo en mi casa vea y yo soy feliz bueno porfa no han escrito ustedes lo tiene afectado en la subida la gasolina ayer maín claro porque cada estofa de gasolina traga como un hijo de madre si no lo vamos a ver ese precio lo tiene jodido bueno tengo una historia que me dio una amiga mía a ver ustedes cuando me ayudan a solucionar usted que les va a contar la suya tengo varias enseguida contra mi soy una mujer casada pero tuve una aventura con un moreno o sea con un grone coroniche de esa aventura quedé embarazada y mi hijo es moreno como el papá y mi esposo es de piel blanca como yo todo el tiempo me dice que le explique por qué tuve con él un niño moreno pero la vieja es casada tiene la vieja es casada tiene un grone pero tuve una aventura con un negro era su fantasía tenía una aventura con un negro con un afro con un negro exacto con una persona de tez es morena y pues quedó embarazada ella suponía que estaba embarazada pues del esposo pero cuando nació el niño perdón que perdía cuando nació el niño el niño nació chuto morenito y nariz así así como cuando le dice uy te vaya y entonces el esposo anda cabriado anda como que bueno y entonces qué pasó pero ella no sabe qué responder porque nunca la han pillado nunca ha habido pues como alguna alguna cosa que la pilló pero hasta el niño ahí se salió el cuento de el malte en el hospital le dijo doctor 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 qué fue que tuvo mi esposa dijo trillizos trillizos es que yo tengo es un cañón dijo pero eso llínalo porque los tres son negros pero pero venga pero sí pero claro me confundí al comienzo ella está casada con un blanco con un negro porque era era su fantasía sexual entonces pero nunca pensó que iba a quedar embarazada pues apartamos desde un principio que es generalizado y así me regañen mujer que come negro no vuelve a comer blanco no solo las mujeres le pon es como estos días me dicen mi esposa es que uy amor a ese tío le pegamos al peluche yo le pegamos venga pero ahí claro el bebé no ha nacido si ya nació claro ya nació pero el papá el esposo todo el tiempo qué pasó y ella está si no es puro claro pero es que ella nunca se dejó pillar porque fue una aventura que duró unos meses nunca se dejó pillar no hay evidencias pero está el niño entonces o sea si no entonces como que como que hay uno se pregunta ¿quién fracasó? ¿el blanco o el negro? o la señora o sea ¿en dónde está? ¿quién de los tres tiene un fracaso? ¿cuál de los tres tuvo un fracaso? cuando planteamos este programa yo no pensé en una pregunta así hermano pero este programa lo va a cargar espiritualmente muy fuerte porque esto no me va a dejar dormir es negro no me va a dejar dormir pero no además que no es muy berraco es muy berraco que a uno le salga la esposa y le diga venga mire el negrito es el único tuyo decía la canción y es muy berraco eso está muy berraco bueno pero el esposo yo primero ¿pero qué haría? ¿ustedes qué harían? yo le mando a hacer una prueba de ADN a ese pelado como esposo pero ¿qué más prueba de ADN quiere? un negrito o sea ¿qué más quiere? el man bien blanco de esos que van a piscina y la raya en la nalga se les ve palia pero si es que usted tiene a su esposa totalmente como una mujer de su hogar y que salga con eso ¿cómo puede confrontar la situación directamente? y la esposa o sea ¿qué puede ser? toca llevar al miquito digo al niño que tienen por hijo a sacarle una prueba de sangre o sea el niño lo llevo y de una o sea el man no ha hecho eso todavía pero 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 está retacando la pelada entonces ahí que ahí que puede hacer ¿qué recomendación se le puede dar a la señora? mire yo hay una cuestión que he aprendido con el tiempo y no hay mentira que no hay piedra tan grande que tape algún engaño una mentira tarde o temprano eso se va a saber tarde o temprano más si el programa está viendo el tipo está viendo este programa ¿por qué? salgo cordial hombre por honor ando hombre hasta ahora porque sí pero decirle yo vaya y cuéntele no donde el negro esté mirando una noche nomás pero mire usted con los problemas que puede estar trayendo no sabes que es lo chistoso que como no hemos dicho nombres en este momento hay como los 85 negros preocupados llamando a todas las mozas oye usted no ha tenido un hijo conmigo oiga que historia tan fuerte los que se están conectando apenas no fuerte es lo que sintió la señora pero claro ¿qué puede hacer? envíen este enlace a sus amigos y envíen ahí escaneen el código QR porque esta historia se va a poner más llorita digo y hablando de negro esto se alargó ¿por qué? no en serio o sea es muy berraco es muy berraco ya de una cosa pero ahí sí lo que dice Maestrolín es cierto no le queda al mano otra que ir sacarle un examen comprobar que no es y darse cuenta que su esposa no era la mujer de su casa o si era la mujer de su casa que él pensaba pero de su casa show pero en serio de ahí para allá es muy berraco o sea ya muy berraco yo conozco un caso que ocurrió en pandemia de un guardia allí del INPEC en la cárcel la modelo el tipo ya había criado a los hijos como de 10 9 así 7 años 3 seguidos y él descubrió que no eran de él ay man de los 3 hijos el man se suicidó ahí en la garita de la cárcel la modelo pero bravo porque aparte de que él perdonó la infidelidad lo peor fue que más adelante descubrió que cada uno era distinto cada uno era de un papá diferente ahí si ya no aguanto ese voltaje y el man no había coronado ninguno no ninguno era y los había criado y los había mantenido como normal por eso yo le digo a esta señora no hay mentira no hay piedra tan grande también una mentira tarde o temprano descubre porque el tipo llegó a descubrir inclusive que los 3 pero al man no le dolió la infidelidad el man lo que le dolió fue toda la plata que invirtió en los chinos no claro no lo que le dolió fue el tiro que se pegó el amor si claro el amor que les brindó ahí no vale la plata ahí no vale hay una cosa que se llama el sentimiento no hay más no eso es nada mal imaginen que es que se pegó un tiro se lo pegó así arriba y le pasó por un lado el primer balazo que una pistola de la actuación que les dan y pegó a la pared arriba al techo y grabó al agua y bajó y le pegó en la cabeza y le bajó así y le salió por este lado y pegó contra la pared del lado y volvió y rebotó y le pasó por este lado así mamurio de 36 tiros como un idiota con una venta parándole esa era una pistola reforzada hay una historia usted tiene unas amigas muy raras a mí no me llegó ninguna historia así pero es que esa del impec también que conectó usted está muy bien pero bueno toda la historia excepto lo de la bala que rebotó 36 veces yo conozco la historia de un señor que creo que lo cogieron borracho y le hicieron firmar estoy hablando de 50 años atrás y en la notaría creo que le falsificaron la firma y le endosaron a un man de vuelta que este señor se funcionaba a la cuñada y la cuñada como que quedó embarazada entonces la cuñada le endosó el hijo o sea que los pelados no saben los hijos del señor no saben si ese es hijo o es primo y el señor el señor ya murió pero el señor murió y hasta último momento dijo ese hijo no es mío esa firma no es mía entonces mire que hasta hasta 50 años hasta se han visto ese tipo de historias ah si claro los abuelos embarazaban a las empleadas de la finca y las señoras las abuelas en el amor les aceptaban el chino y los creaban como hijos si en la nobleza como tal esos si eran unos casos de verdad muy curiosos una señora tenía su esposo esto fue hace muchos años la señora tenía su esposo el esposo tenía una sucursal tenía su amante por juez con la esposa original el man tenía 5 hijos con la señora otra tenía 6 sumaban 11 y resulta que un día mi amigo llegó a la casa borracho llegó en un perro pero llegó a la casa de la señora otra no de la original sino del amante llegó a la casa del amante y se agarraron a pelear y en la pelea el man sacó el revólver y le pegó un tiro a la señora y la señora ahí pasó para el papayo el man fue a parar a la cárcel y la señora lógicamente al cementerio y los 6 hijos que quedaron la esposa original como dice mi mamá la legítima los adoptó y crió 11 cagones mientras el man estuvo en la cárcel y mientras el man estaba en la cárcel no tenía como a trabajar para darle plata y la vieja trabajó ella sola para levantar los 11 hoy en día los 11 lógicamente no faltó el desagradecido pero en su mayoría todos le agradecen mucho a ella lo que hizo por ellos porque sin necesidad de tener o sea no tiene para mandar se llegó a la comedia y está haciendo un programa de fracasados a los otros 5 y le mandan a la cucha continuemos hablando de la vida de Germán ¿cómo va? fracasos míos es que yo puedo decir que en algún momento de mi vida y se lo he hablado ahorita a Chinome perdí el rumbo perdí el horizonte de la comedia le hice la brújula de la risa perdí el horizonte de la comedia porque porque no sabía realmente que era lo que quería o sea como que como que uno empieza a tener información de tanta gente y te empiezan a imponer tantas cosas que uno a lo último no sabe lo que quiere entonces yo quería esto hacer esto de comedia bueno X es el comedia popular Strato 3 lo que hubo de gente de uno pero aspirando con esta casa no bueno porque 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 ahí fue donde viene el fracaso entonces ya yo no soy realista pero es que está dando mala vida y entonces llegó llegó ese punto donde yo dije bueno ¿qué hago? y empecé a dejarme llevar por comentarios de otra gente no que si hace el humor así que el humor es exacto entonces termina uno como fracasando en el tema y termina uno no teniendo eventos no teniendo show no teniendo nada y alejándose un poco del tema porque uno dice bueno pues para qué si si yo para esto no sirvo y considero que mucha gente también ha pensado lo mismo y dicen no yo ya no quiero yo me quiero retirar pero es más como la confusión de toda la información que te dan todo el tiempo pienso yo que eso le pasa a mucha gente alguien una eminencia del humor que lleva mucho tiempo en estos días estaba diciendo es que yo hasta ahorita no he encontrado realmente cuál es mi estilo decía alguien entonces yo pienso que un amigo un amigo me decía yo a esta altura también lo he encontrado sigo explorando sigo explorando en la calle yo lo digo no comparte no mentira no no lo que pasa en el tema del humor un amigo me decía lo que pasa es que el humor y el arte y la música y los actores manejan emociones y a veces esas mismas emociones le juegan pasadas o jugadas malas a uno claro entonces yo pienso que que eso le pasa a mucha gente a veces uno prefiere retirarse mandar todo para la porra hubo una época y lo quiero confesar es que yo veía que no funcionaba nada y yo haga contenido siga cosas y de la piedra como del desespero cogí el celular y lo tiré al suelo me dio pena con los amigos de whatsapp que se estropearon todos pero pero termina uno termina uno diciendo parce yo no no estoy haciendo nada y termine mandando todo para la porra pienso que esos son esos fracasos que hace parte pues de la supervivencia de uno y cuando uno tiene la supervivencia pues baila y de volver a empezar y de volver a empezar hay gente que por ejemplo estudió una carrera y no le fue bien tuvo que estudiar otra carrera y con esa si le fue bien entonces los fracasos se sacan cosas ayer que estábamos hablando que hicimos una reunión para hacer este mientras tomábamos la decisión de cómo íbamos a fracasar hoy estamos cansados de tanto éxito y dijimos busquemos algo que fracase entonces maestro Lien hizo un comentario usted dijo una frase ¿cómo es que era? un gran escritor que escribió una gran frase que no me acuerdo cómo se llama el escritor ni tampoco me acuerdo la frase pero sí había una que usted dijo no, era de Edinson Thomas Alva Edinson que fracasó mil veces haciendo la bombilla y entonces le preguntaron que qué opinaba que para haber creado la bombilla he fracasado mil veces y él dijo que no he fracasado nunca he encontrado mil maneras de hacerlo perfecto ajá vea eso también mil maneras de hacerlo perfecto ahí es donde el fracaso tiene un sentido la pandemia de una u otra forma fue un fracaso para miles para millones en el mundo la pandemia fue un fracaso pero también fue un triunfo porque los que contamos con la bendición de Dios de haber salido vivos de allá pues nos basamos en un fracaso universal de donde nosotros salimos alumbantes entonces eso también de alguna manera conlleva que a que de esto se trata de hablar de esos fracasos que fallan que tales que son duros pero que uno tiene que seguirle adelante y volver a empezar no importa cuántas veces hablando de fracasado hablando de fracasado nos escribió un amigo fracasado que se llama Luchito el volador Luchito Humor y qué es lo que nos dice Luchito dice saludos compañeros fracasados se les aprecia faltó el pollo Díaz para completar Luchito el embolador es un compañero que nosotros tenemos que trabajar actualmente con la emisora tropicana Bogotá no, no, mencione que ellos no están pautando y no hay necesidad de que haga referencia tanta de Luchito porque el Alpaso queda más famoso que nosotros sí, 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 sí a Lucho le ha ido muy bien pero también ha fracasado muchas veces hace poquito hizo un proyecto con una señora muy culturalmente muy buena y tampoco les funcionó hasta el punto que ellos querían que les funcionó no, sí salió sí, sí, sí funcionó sí, sí funcionó sí, funcionó van para segunda temporada ahorita sí ah, no pero un mes y medio sí, claro borro, borro borro todo lo que me dijo es que a mí un tal maestro Lin me había dicho por teléfono que no es porque a mí un tal muñeco me dijo no, pero chévere pero para llegar a este punto para llegar a este punto él tuvo que tener varios fracasos bueno, en todo caso estamos hablando de los fracasos ya por acá empezó mi esposa es que cuánto es que duele el envío oiga, si no lo habíamos planteado eso es un fracaso grande de muchos artistas ¿qué? que las personas hacen en vivos y las personas entran solo a ver para que les vaya mal y aquí no estamos decepcionando a ninguno no, nos está yendo como entonces está llena ya está llena no, nos 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 está llena ¡Gracias!